La cintura, hasta que amanezca más Quiero contarearte con esto que traigo hoy Hoy es de buena onda, así que tú sabes quién soy Yo soy así, fiestero, vacilador Como un amigado que lo piensa no sé Me gusta la vida de eso y todo lo que puede ser Yo esta noche, mami, quiero gastar monedores Así que mamá, si después haces Se baila despacito, con las manos en la cabeza Ya no levanta la cintura, hasta que amanezca más Se baila despacito, con las manos en la cabeza Ya no levanta la cintura, hasta que amanezca más O la Shakespeare ¡Vamos blab�osa! ¡Vamos blab�osa! ¡Vamos blab�osa! ¡Vamos blab�osa! Nena, no te cortes mal Mamá, porque si sigues con esa conducta no te compro el celular Y si me pides el pecado te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy Pero dale con cariño porque no soy locura Y ahora le voy a levantar despacito con las manos en la cabeza Y ahora le voy a levantar la cintura hasta que amanezca mamá Y ahora le voy a levantar despacito con las manos en la cabeza Y ahora le voy a levantar la cintura hasta que amanezca mamá ¡Vamos! No, 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 sin duda pero no te voy a levantar Y yo que me digo que tú eres elegante Dame esa chintura me lo dos a que resuerto y con el alivis y para besito No, 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 te separes de las movidas Asegúrate en mi vida Que esta noche es exclusiva para ti No, no, te separes de las movidas Asegúrate en mi vida Esta noche es exclusiva para ti Y ahora es más que lo que es para ti Que no se vaya despacito Con las manos en la cabeza Se levanta la cintura Hasta que amanezca Que no se vaya despacito Con las manos en la cabeza Se levanta la cintura Hasta que amanezca Que no se vaya despacito Con las manos en la cabeza Se levanta la cintura Hasta que amanezca Que no se vaya despacito Con las manos en la cabeza Se levanta la cintura Hasta que amanezca